¡Suscríbete al canal! La ruta 04, es la línea amarilla, que comienza en la playa del Socorro y termina en la cumbre del Teide A continuación vais a ver el reportaje que he realizado, con fotografías aéreas de SIPAC de Canarias Y otras fotografías de calle, de Google y además alguna fotografía mía y algún vídeo La parte más compleja, que es la que voy a detallar, comienza en la playa del Socorro Y terminaría en la degollada de cedro junto a los riscos de la fortaleza Desde Icoz el Alto vais a ver, incluso antes estaréis viendo el barranco y esta ladera impresionante Estradera del Valle de la Grota Bien, la ley fundamental para ir por toda esta zona que es de bosque Es ir siempre por la pista o sendero más a la izquierda, es decir, más cerca del barranco y la más empinada Más a la izquierda y la más empinada Solo en algunos tramos nos alejamos un poquito del barranco, pero muy poco Pueden ser 30 metros, como mucho, 40 Normalmente vamos al lado de este barranco enorme, de esta ladera Por lo tanto, ley fundamental, repito, el camino más a la izquierda y el más empinado Y no tendréis ningún problema Es conveniente llevar GPS con el track metido Estos tracks se sacan fácilmente de vikirrutas.es Y el GPS siempre apagado Con la batería supercargada, a tope Y solo de vez en cuando, si tenemos alguna duda Podemos encender el GPS y ver si estamos en la ruta correcta Y nada más Que disfrutéis y que hagáis algún día esta bonita ruta ¡Gracias! 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 El teide dormido sueña Sueña en despertar un día Sueña, sueña, sueña en despertar un día, cuando en tierras tinerfeñas no se cante una folía. Cuando en tierras tinerfeñas no se cante una folía, el teide dormido sueña, sueña en despertar un día.